bienvenidos el tema que vamos a abordar se refiere a los árboles árboles en forma general vamos a identificar alguna terminología de los árboles previamente nosotros podemos determinar de qué los árboles son unas estructuras de datos muy utilizadas en diferentes campos y que son de gran importancia dentro de lo que son ya las estructuras de datos bien en cuanto a la terminología tenemos diferentes conceptos que es importante recalcarlos en el ejemplo podemos ver un árbol en las cuales tenemos unos nodos y tenemos una jerarquía de los mismos entonces es importante de que cuando nosotros tenemos un árbol poder determinar sus nodos en qué nivel se encuentra siempre vamos a partir de una raíz el enlace entre uno y otro nodo se denomina rama y los niveles se van determinando a partir de la raíz la raíz siempre va a estar en el nivel 0 todos aquellos nodos que en este caso pertenecen al nodo raíz van a estar en el nivel 1 que también se denominan hijos en este caso b c y d son hijos de a en términos generales son hijos de la raíz no en el nivel 2 por ejemplo tenemos en los nodos p f g h i pero es importante recalcar de cuáles son los padres de cada uno de estos modos por ejemplo e y f tienen un padre que se denomina b en cambio g h i tienen un padre que se denomina de en este caso c no es padre es hijo de a porque no tiene descendientes los nodos que se encuentran en los niveles inferiores se denominan hojas entonces por ejemplo de aquí podemos recalcar algunos conceptos por ejemplo de todo el árbol cuáles son padres a b y d como lo dijimos anteriormente se no es padre porque no tiene descendientes cuáles son hijos en términos generales b c d e f g h i o sea que de todo el árbol a excepción de la raíz todos los demás son hijos qué nivel de profundidad tiene aquí es importante el nivel de profundidad está dado por el nivel más alto mazul pues la raíz se encuentra profundidad 1 e el nivel una profundidad 2 y en este caso el nivel 2 a profundidad 3 como ya dijimos anteriormente los hermanos dependerá mucho del padre al cual pertenecen gráficamente la rama que enlaza entre uno y otro no y también es importante recalcar en este caso el concepto de hojas cuáles son hojas e f c g h i importante recalcar por ejemplo que se también es una hoja a pesar de que no se encuentra en el mismo nivel que los otros nodos otros conceptos también es importante determinar qué es un camino por ejemplo a d g los nodos a d g me determina un camino que está compuesta por dos ramas y cuáles son las ramas la rama es a d y d g la longitud de un camino por ejemplo dos sería igual a la cantidad de nodos menos uno la profundidad o altura como ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior es de 3 contando desde la raíz que se encuentra en una profundidad 1 2 y 3 hasta el nodo con mayor jerarquía bien se pueden clasificar varios tipos de árboles importante dentro de las estructuras de datos son los árboles binarios los árboles binarios consisten en que ningún nodo puede tener más de 2 sub árboles en este caso por ejemplo la raíz a puede tener un hijo o máximo dos hijos el momento que tenga un tercer hijo esto ya no pertenecería a lo que son los árboles binarios entonces se identifica el hijo un hijo izquierdo y un hijo derecho eso es importante para posteriormente hacer las operaciones para poder hacer operaciones con respecto a cada uno de los elementos de este árbol son importantes los procesos recursivos de allí que es necesario poder determinar la cantidad de nodos es determinar la estructura de cada uno de los nodos que realmente queremos representar y en función de eso sí poder establecer cada uno de los componentes que nos permitan ir en la santa bien, aquí tenemos algunos otros ejemplos de árboles binarios por ejemplo ahí tenemos un nodo cuya raíz a tiene dos hijos tenemos el nodo e que tiene un solo hijo y es importantísimo identificar por ejemplo el el nodo k es hijo izquierdo o hijo derecho gráficamente nosotros podemos ver que es un hijo que está ubicado en la parte derecha lo mismo ocurre con C tiene un solo hijo pero gráficamente podemos identificar de que pertenece o que se lo cataloga como un hijo izquierdo este árbol tiene profundidad 4 el nivel máximo que tendría ese árbol es de 3 el siguiente ejemplo asimismo tenemos la raíz a este tiene un solo hijo C a su vez este tiene otro hijo F F tiene otro hijo que es E y asimismo tenemos otro hijo que es K que tiene E aquí por ejemplo cuántas hojas tenemos solamente tenemos uno que es K la profundidad de este árbol es 5 y los niveles que tenemos ahí son 4 niveles para hacer una representación más acorde es importante asociarlos a estos árboles con un determinado tipo de estructura las listas enlazadas juegan un papel importante dado que yo puedo ir determinando un tipo de dato que me permita almacenar cierta información y a partir de allí yo poder generar cada uno de los nodos entonces cada uno de los árboles en binario va a tener una referencia a lo que es la información como en el ejemplo que podemos ver ahí de la forma gráfica lo que estoy almacenando son letras A, B y D en definitiva eso me representa la información que yo realmente quiero representar ahí no necesariamente va a ser una letra pueden ser números pueden ser cadenas de texto puede ser cualquier información que yo quiera registrar dado que puedo a través de los tipos de datos definir qué información es la que se quiere almacenar como decíamos que son árboles binarios por lo tanto éstos deben tener una referencia hacia un un hijo izquierdo o un hijo derecho entonces para ello creamos apuntadores de tal manera que son tres los campos mínimos que yo necesito para definir los árboles uno que va a ser un apuntador a un hijo izquierdo un apuntador a un hijo derecho y obviamente la referencia a la información a la cual quiero almacenar si gráficamente nosotros podemos ver ahí y también de forma gráfica la estructura de datos que estaríamos utilizando para hacer la representación bien acá ya tenemos un ejemplo un poco más detallado de cómo se representaría un árbol utilizando estructuras de datos entonces dependiendo mucho del lenguaje que se vaya a utilizar se tendrá que definir en los tipos de datos necesarios para poder ir definiendo cada uno de los nodos como se dijo anteriormente esas letras a b c d e y f es la información en sí que yo quiero representar puede ir cualquier información incluso puede ir alguna información adicional pero tenemos que tener claro que hay unos una información importante que yo tengo que considerarla para poder hacer las operaciones en este tipo de estructura son unas estructuras bastante interesantes en las cuales son de mucha utilidad y las operaciones que sobre estos se utilizan tienen que ver necesariamente con métodos recursivos por lo tanto es importantísimo tener un conocimiento de lo que son los procesos recursivos y que recursos me consumen esto y tener los elementos necesarios para poder controlar esos procesos recursivos los árboles binarios entonces una estructura dinámica bastante interesante que podemos utilizarla para representar las estructuras de datos muchas gracias